del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Se constituye en el último punto de la sesión del Pleno 909 de la Asamblea Nacional que ha sido convocada para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Quien además está al frente de esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Muy buenos días con todos y todas. Quiero brindar en primer lugar un cordial saludo a esas valientes mujeres que nos acompañan. A esas mujeres en resistencia, luchadoras, en busca de justicia. Muchas de ellas sobrevivientes de violencia, pero también familiares, madres de víctimas de violencia, víctimas de femicidio. Esta Asamblea Nacional les recibe y les abraza. A las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran aquí presentes, gracias por compartir con nosotros este día de conmemoración, de reivindicación, por qué es lo que tenemos que hacer ahora en el marco y en el contexto del Día Internacional de la Mujer. A quienes nos acompañan por parte de las servidoras legislativas, el personal de limpieza, por parte de la escolta legislativa, gracias también por su presencia, por su compañía, por estar trabajando junto a nosotros, junto a nosotras día a día, para sacar adelante la labor que cumple la Asamblea Nacional del Ecuador. A quienes han recibido los acuerdos legislativos, esta que ha sido también una iniciativa del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, así como otras actividades que vamos a tener durante esta jornada. A las autoridades de la Asamblea Nacional, querida Vicepresidenta Viviana Delos, a cada uno de ustedes, compañeros, compañeras, asambleístas, a todo el personal de esta Asamblea y, por supuesto, a toda la gente que hoy nos acompaña. Qué bueno estar compartiendo con todos, con todas. Todos mis juegos fueron políticos. Yo era, como Juana de Arco, perpetuamente quemada en la hoguera, Indira Gandhi. De no poder hablar en ciertos espacios, de no poder sufragar, de recibir salarios paupérrimos o no recibirlos, de no ser consideradas ciudadanas con derechos, de pertenecer únicamente a la esfera del hogar y ejercer la maternidad como obligación, de no poder acceder al derecho a la educación, de ser negadas como autoras de grandes obras literarias o avances científicos, a ocupar cargos de representación y decisión política, a gerenciar empresas, a ser científicas, a mirar nuestros nombres en las portadas de libros, a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. ¿Cuánto debemos agradecer a esas mujeres que durante años en la violencia de la tortura o del anonimato desafiaron la normalidad de los valores y discursos de época y rompieron con su protesta la insultante calma de los privilegios, transformados cada vez más en derechos? Sí, por incómodo que esto sea todavía para ciertos sectores de la sociedad. Pero esto es suficiente, por supuesto que no. Las desigualdades persisten lacerantes y las mujeres no estamos eximidas de ellas, ni de las violencias que esas desigualdades provocan. Son varios esfuerzos que una mujer debe hacer a la hora de derrumbar barreras de orden familiar, educativo, social, económico, moral en la consecución de sus sueños y objetivos, que para unas puede ser un nuevo título académico, pero para otras ese sueño se traduce en poder alimentarse o alimentar a sus hijos más de una vez en el día. Dos realidades completamente distintas, pero legítimos derechos, y estos urgen que sean garantizados como parte de una vida digna. En el contexto del Día Internacional de la Mujer, en este 7 de marzo de 2024, esta Asamblea Nacional ha hecho la entrega de varios acuerdos legislativos para el justo reconocimiento a tantas mujeres y organizaciones de mujeres por sus logros en distintos ámbitos, por su apoyo a compañeras en la prevención y atención de violencias, y sí, lo hacemos con absoluto compromiso y franqueza, reconociendo al mismo tiempo que tenemos como parte del Estado ecuatoriano una constante deuda con la prevención y erradicación de toda forma de violencia hacia las mujeres, reconociendo al mismo tiempo que mientras haya mujeres violentadas y asesinadas, el silencio, la indiferencia, la ausencia de un trabajo articulado, sentido y comprometido, no son una opción. Y aquí estaremos no solo legisladoras, sino las víctimas, las madres, hijas e hijos de mujeres asesinadas, familiares, amigas, gritando ni una menos, basta o donde están. Varias voces juntas, unidas y organizadas se escuchan más y mejor. Lamentable sí que justo hoy, en esta jornada, varias curules estén vacías. Esa es lamentablemente la atención que varios compañeros y compañeras le dan a un día como este. Y me adelanto, me adelanto pues con certeza, hacia el 9 de marzo habrán titulares y comentarios en redes sociales que no terminan de comprender la rabia, el dolor, la indignación, no solo ante el arrebato de la vida de muchas mujeres en manos de femicidas y en un contexto de violencia sin precedentes en el país, sino también por la falta de respuestas por parte de la justicia. Según Fundación Aldea, el 2023 culminó con 321 muertes violentas de mujeres por razones de género. De estas, 128 se dieron en el contexto íntimo, familiar, en un contexto que debería ser completamente seguro, pero ya vemos que no lo es. 17 de estas muertes, de estos asesinatos, fueron transfemicidios, 172 femicidios en sistemas criminales y cuatro mujeres desaparecidas en años anteriores, cuyos cuerpos fueron hallados en el 2023. De ellas, 108 eran madres y al menos 187 menores, hijos e hijas quedaron en la orfandad. No perdamos de vista, además, que hay femicidios que no llegan a ser denunciados. No todas las agresiones se denuncian, no todos los maltratos son denunciados y aún así las cifras son escandalosamente dolorosas. No en vano tenemos, además, este altar, sí, afuera, en el hall, que justamente se hace en nombre de aquellas víctimas de una violencia extrema que arrebata la vida de las mujeres y que lamentablemente no tienen siempre una respuesta oportuna por parte del Estado y de la justicia en nuestro país. Hay enfermizas relaciones de poder que deben cambiar, que las debemos transformar. Si no hacemos nada por cambiar esta realidad, no hay ni habrá día internacional de la mujer que tenga mayor sentido. Si no hacemos temblar las estructuras que mantienen las desigualdades o encuentran justificación en los abusos a las mujeres en una relación de pareja o de amistad, en los entornos laborales, en paseos de fin de año, en el quehacer de la política o en cualquier otra forma de relacionarnos, ninguna conmemoración será del todo justa, pero sin necesarias las reivindicaciones, esas que nos juntan, esas que nos exigen seriedad en nuestro trabajo, cumplimiento de la palabra, amor al servir, a esta bella oportunidad que la gente nos dio de hacer un poco más por todas, por todos. ¿Y por qué no hacernos de un discurso más festivo? Había iniciado estas palabras, celebrando las notables avances en términos de participación política, posibilidades de educación y reconocimiento que hoy las mujeres tenemos. Y es que hay una máxima innegable. Ningún derecho o espacio de reconocimiento para las mujeres ha sido regalado. Todo esto es gracias a la lucha constante, desde decidir qué vestir, hasta que la violencia política sea reconocida y sancionada como tal. En el camino de reconocimiento de los derechos, muchas mujeres han sido maltratadas, privadas de su libertad, humilladas, asesinadas. El 8 de marzo, está hecho de demandas laborales, demandas políticas, de clamores por la dignidad, y bien sabemos cómo se han intentado acallar las voces de la justa protesta. No hay fiesta, hay reivindicación. Finalmente, y a riesgo de cometer una injusticia, al nombrar a pocas mujeres de la larga lista de compañeras en el tiempo que anteceden las luchas y conquistas, cómo no recordar a Matilde Hidalgo, que dicho sea de paso, estamos a ella, gracias a ella, próximos a celebrar, conmemorar 100 años del voto femenino en el Ecuador, a Manuela Sáenz, Manuel Espejo, Ana de Peralta, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Hermelinda Urbina, Rosa Borja, Anela Martínez, Marieta de Ventimilla, Martina Carrillo, Juana Miranda, Manuela Canizares, Alicia Yannes Cosío, y tantas otras, que con su activismo, su voz, su arte, sus arriesgadas decisiones, y quizás tan siquiera imaginarlo, fueron transformando las condiciones de vida y desarrollo social de las mujeres en el Ecuador. Que estudie la mujer, trabaje y ore, que goce de la patria con la gloria, y los hombres que escriban de la patria, escribirán de la mujer la historia. Lucinda Pasos, poetisa, escritora ecuatoriana, un texto de allá, de 1918. Que vivan pues las reivindicaciones, que celebremos la vida, que cuidemos la vida de las mujeres en este país. Compañeras, compañeros, por la intervención de Rosa B.